Impresionante el marcador que están dejando, 4 a 3, ha valido la entrada Ellen White ¡Puede llegar el empate! ¡Ahí la puso Bajo! ¡No! ¡Nada para nadie! Con el empate el partido puede ser de cualquiera A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Ahí la puso!